¡A ver, doctor! Ahí estamos mucho mejor Ahí está mejor Uy, perece porque Están acabando con la casa Estamos acabando con la casa, dice el doctor ¿Cuál doctor? Yo tengo nombre, Aurelio Eh, Aurelio Dice Aurelio Aurelio Echeveroni, el más azul, el más hermoso Yo me hice la canción de Aurelio Echeveroni ¿De Club 10? ¿Usted se acuerda de ese club? No, pues no me acuerdo de Club 10 Si yo nada he nacido todavía, yo soy muy joven Pero usted, ahí por favor Sí señor Listo Bueno, vamos a comenzar a grabar Aurelio Hoy es lunes 17 de enero del año 2022 Estamos con la famosa María Camila Montalvo ¿Edad? 31 años ¿Quién en este momento está viviendo dónde? Vivo en Ciudad de Panamá Soy colombiana No No ¿No? ¿Cómo que no? ¿Se le olvidó de dónde es? No, sí señor, no Sino que le estoy diciendo a mi mamá que quiere poner un ventilador No, 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 ventilador no Abre allá Porque es que el señor Aurelio Se escucha Entonces no hay buena conexión auricular, auditiva Eso, muy bien, muy bien Bueno A ver usted que sabe tanto de Panamá y de Colombia Dígame, ¿qué hay en el escudo de Colombia? En el centro del escudo Bueno, en el centro del escudo de Colombia Sí Está Yo recuerdo así Ay, Dios mío No, pues ¿para qué la pongo a pensar? Está Panamá En el centro del escudo de Colombia Ah, está Panamá Está Panamá Y está Este pájaro Picón, picón Sí Es como carroñero Sí, es carroñero El cóndor El cóndor Sí Y está un gorro rojo Que no se lo ponen ni los panameños ni los colombianos Ese gorro rojo no sé qué, no sé qué significó Debe haber sido que estaba muy bonito en la moda ese gorro rojo Pero en el centro está Panamá Panamá, sí señor Bueno Terminó la clase de geografía Continuamos ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta la playa Me gusta el paisaje Como estilo Santa Marta La montaña Y la costa Ah, bueno Le pongo a Punta de Betín Ahí en Santa Marta O le pongo el rodadero También O le pongo Taganga Usted me dirá Taganga Entonces le pongo a Taganga Listo Taganga ¿Cómo llama tu papá? Jorge Abelardo Montalvo No, no, pero el mero nombre Casi que me ha estado en la dirección web Jorge Jorge, sí señor ¿Está viva? Sí ¿Cómo llama la mamá? María Patricia ¿Y cómo le dicen? María o Patricia Le dicen Pati Patico María Patricia Patricia No, no, no Tiene más nombres que Lucifer Ahí lo digas Patricia Sí Patricia Listo ¿Y tú vives con quién? Yo vivo ahorita con mi madre Y mi hermano Bueno Entonces continuamos Pero voy a repetir del principio más bien Para que no quede ese corte Hoy es lunes 17 de enero del año 2022 Estamos con la famosa María Camila Montalvo 31 años Quien vive en Panamá Pero ella dice ser colombiana Se le olvidó que Panamá también era de Colombia Hija de Jorge y Patricia En este momento vive con su madre y su hermano ¿Cómo llama el hermano? José Daniel Valcázar El mero nombre José Daniel Bueno, tus padres hace mucho o poco están separados Hace mucho Ahora no, ¿usted por qué supo? Acuerde que yo soy parapsicólogo y yo adivino Total Usted es el experto Sí, ahí mismo di cuenta que eran separados Sí, porque no dejen vivo con ella No con ellos dos Ah, usted es como inteligente Hay que hacerle lógica a muchas cosas Exacto Siempre Bueno, ¿hoy qué vas a cambiar? Bueno, en realidad tengo muchas cosas que contarle Las escribí y quiero mejorar en todo lo que le voy a leer Eso es Eso es Listo, yo voy a escribir En todo eso En todo lo que le permitan Porque esto acaso es una varita mágica En lo que le permitan sanar Listo, ¿qué más? Pues yo deseo sanar en todo Falta ver si sí le conceden ese deseo ¿Qué más? Punto 2 Punto 2 No me hallo No me hallo es no me encuentro No me encuentro Ah, pero no se ha buscado dónde está Si se hubiera buscado dónde está Ya se hubiera encontrado No, pues ¿cómo me voy a buscar dónde estoy? Ay, entonces ¿cómo se va a perder? ¿Cómo se va a perder? Y usted no se va a mandar y se escondió No, pues espérese Es como así Usted fue la que me dijo Que nos encuentra Yo, o sea, no me encuentro No me hallo en qué aspecto Ya va, por favor Déjenme, yo especifico y aclaro mis puntos Listo No me hallo y no me encuentro Emocionalmente Como ser humano Conmigo misma ¿Sí? Usted me dijo Espere que yo termino de hablar Un resumen Así por encimita ¿Sí? Como que yo puedo estar aquí y allá Pero no No me No me siento cómoda En ningún lugar Ah, bueno No me siento cómoda En ningún lugar Eso sí me va a hacer entender No No me siento Ni me paro Cómoda En ningún lugar Ni conmigo misma Por eso digo que Es como una definición corta No me hallo Sí, pero tan corta Que no se vuelve clara Se vuelve confusa Buen punto Gracias No sabía No lo había visto Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh... Quiero mejorar Como soy Yo Ah, quiere mejorar como es O sea, que sí le gusta como es Y lo quiere mejorar Quiero mejorar yo Yo necesito mejorar En muchas cosas Listo, dígame ¿En cuáles yo le ayudo? Sí En mis depresiones Sus Sus Si usted le dice al cerebro Que son mis depresiones ¿Qué hace el cerebro? Se las guarda Se las conserva Porque usted le está diciendo Son mías Mis depresiones Dígale Las depresiones Bueno Esas depresiones Eso, sí Así suena mejor Pero eso de Mis No Hay que quitarlo Bien Listo ¿Qué más? Eh... Mis depresiones Esas Esas Eh... Muchos conflictos conmigo misma Conflictos conmigo misma Soy una persona Empática Pero me cuesta Ser sociable Con las personas Porque Eh... No sé De repente No sé qué me pasa Con la gente Que Mis amistades Me aleje de mis amistades Me aleje del mundo Me encierro en mí Soy una persona Un poco bloqueada Pero usted Usted piensa que a qué velocidad Escribo yo Usted sí lee muy rápido Pero yo es que Muy despacio Me encierro en mí misma Tiene toda la razón Y yo Mí misma Me alejo de las amistades Sí Listo ¿Qué más? Me cuesta lidiar con problemas externos Y con mis problemas internos de familia O con mis amigos O conmigo misma Me cuesta lidiar con los problemas Sí Sí Listo Soy un ser Bastante compulsivo Cuando estoy mal emocionalmente Que es casi siempre Por lo que usted me está diciendo Eh... Yo lucho mucho con eso Porque tengo que mantenerme A veces me mantengo muy estable Emocional Pero siempre cuando viene Se va con todo Sí Y me da muy fuerte 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 ¿En qué aspecto? Es que me llora Lloro mucho Ay, qué problema Es que llore mucho Lloran los guaduales Lloran los cocodrilos Lloran el sábado Mi abuelo Mi abuelo decía Lagrimales que no se usan Lagrimales que se secan Pero imagínese Usted me dice Si ya me ven ganas de llorar Ay, qué problema tiene ¿Llore? Ay, Dios mío ¿Qué? Imagínese ¿Quién dijo que eso era malo? No sé Ay, no, si no sabe Entonces llore Mientras usted llora Le tomo café Bueno Por donde iba Bueno, entonces Soy muy llorona No, eso no lo va a cambiar Eso es natural Emocional ¿Usted cree que ser llorona Es natural? Claro Tanto que El cantante español Rafael Le dedicó una canción A las lloronas Busque en Google Y verá que la encuentra Las lloronas Exacto Pero Bueno No sé Usted dice que es normal Yo lo veo tan anormal Entonces le quito un poquito Pero todo no Bueno, quíteme Entonces rebajarlo llorona Rebajele Pero rebajele Dos libras Bueno ¿Quién dijo que se le miden libras? Rebajarlo llorona Rebajar Rebajenlo llorona Por favor Por favor Necesito Socializar más ¿Sí? Me alejo mucho de la gente La gente me aburre O me abruma No sé qué pasa Con ese No sé No sé No se debería explicarle No es que ahora lo hacemos Yo ya entendí Pero me siento así Con la gente Como que Estoy ahorita Hablo con usted ¿Sí? Y comparto ahorita Con usted Y usted al rato Me dice Ven Camila Vamos a salir Vamos al parque Vamos a tomarnos algo Vamos a decir Ni yo voy Si yo Digo que voy Y después Ay no Que perdida Ya me quiero ir Ay no Porque dije que sí Así Así me pongo Horrible No me gusta No, usted está como la recién casada ¿Cómo es la recién casada? Con ganas de mucho Y ganas de nada Ay No diga eso Si usted es la que me lo está diciendo Dice que Aurelio Como está, estoy bien Aurelio Vamos a cine Y yo le digo que sí Y después No, Aurelio Ya no quiero ir a cine Ya me arrepentí Sí, así Ah, bueno ¿Qué más vas a cambiar? No sé si es En esta edad Hormonal Sufro mucho de las hormonas También ¿Y usted por qué sabe Que sufre de las hormonas? Porque me llega A veces me varía mucho el periodo El cuerpo mío Se siente como Cuando una persona Bebe alcohol Así le voy a explicar Esa es mi explicación ¿No? Cuando una persona Bebe mucho alcohol Y siente así como Como el El trago Así como Así a veces siento Mi organismo Cuando O me emociono mucho No, pero espere un momentico Que usted me dijo Aurelio Póngale lógica A las cosas Usted por qué Me está explicando Tan segura Que así sienten Las personas Que toman alcohol Porque yo he tomado alcohol Porque yo me he embriagado Me he embriagado Pero yo escribo eso Claro Yo no soy alcohólica No bebo mucho Dejé de beber Pero así siento Ese tema hormonal A veces Como 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 un hormigueo Como Listo También Sufro la circulación ¿Por qué sabes Que sufre de la circulación? Me moreteo demasiado Se me hormiguea mucho El cuerpo ¿Sí? Quiero hacer Quiero seguir Quiero enfocarme Más en mí Quiero amarme más Eso sí Ahí sí dijo cosas Que las que estamos de acuerdo Quiero amarme más Quiero amarme más ¿Le pongo bastante? Demasiado Excesivo Por favor Listo Pero Siendo consciente Y siendo una persona Humilde Y amorosa Como hasta el día de hoy Lo sigo Lo bonito Por favor Que no se me vaya nunca Listo Que lo malo Se mejore al 100 Necesito todo al 100 Listo De 100 para arriba De 100 para abajo Nada que ver Listo Ojo pues Que usted me está diciendo Sí Bueno Tengo No sé si es por las emociones Pero Me duele mucho Lo que es El deltoide El esternocleido Mastroideo El trapecio Ah no Usted me está hablando Una clase de anatomía De bachillerato Se me tensiona mucho ¿Sí? ¿Me duelen los hombros Y el cuello? Sí Yo digo que es como una fibromialgia En el cuerpo Ahí en esas partes ¿No? Ahorita mismo Tengo por lo menos Usted sabe Aquí En la parte de abajo Del cráneo Aquí en esto Sí Esto aquí Me duele Horrible Porque tiene tensión Está tensionada por algo O sea Y le digo A veces me dan este brazo Y ahora lo tengo en este Horrible Dolor en los brazos Sí ¿Qué otra cosa? Necesito aprender a lidiar Con los problemas ¿Cierto? Con los emocionales Y los compulsivos Y los del mundo Oiga ¿Usted quién se la va a aguantar Entonces Dentro de 59 años? ¿Por qué me dice eso? Porque Si ya a los 31 Está sintiendo todo eso Como una viejita ¿Usted se imagina Dentro de 59? Yo soy Como Una Señora Bien bien abuela En el cuerpo de joven Se los digo No, no Vamos a sacar esa abuelita Esa abuelita Yo no sé De dónde salió Pero No es la primera No es la primera persona Que me ha dicho eso Quiero que sepa A mí me han dicho No quiero estar en un parto suyo Porque es terrible A mí Con eso le digo todo Y bueno Así Me dan hachaques ¿No? Yo no sé De dónde sale Tanta Vamos a retirar eso Por favor Se lo agradezco Con todo el corazón ¿Problemas de pulmones? Tengo problemas de pulmones También Problemas de alergias Alergia Rhinocinositis Me da mucha tos Los cambios de clima Me afectan bastante Por lo menos Hace un par de días Hace dos Tres semanas Pensé que era Covid O este Omicron Pero en realidad Fue algo así Como una gripe dura Fuerte Porque me hice Y salió Que no Desde niña Desde niña Sufro de problemas Respiratorios Listo Quisiera saber Por qué Bueno Se me hace una presión En el pecho Cuando me dan Mis crisis emocionales Si Y no sé Cómo canalizar eso Cómo controlar eso Yo le explico Ahora Entonces En esos He bajado un poco Eso Pero antes Me autoflagelaba ¿Sí? Sí Autoflagelar Me Me cortaba Me chuzaba Para sentir ese dolor físico Y no aquí ¿No? Pero ya no Lo he controlado Pero no sé cómo No sé cómo Se me ha bajado A veces me quiere Volver a dar Pero yo Trato de ello Digo no No más Pero entonces He tenido crisis Hace poco Tuve una crisis Así como Emocional Yo siento que Son muy emocional Muy En esas cosas Porque No sé cómo Manejar eso Y No me hago Ya no me corto Ya no Me chuzo Pero entonces Ahora Me dan ganas Por pegarme en la cabeza Me da Por pegarme En la cabeza Sí O con un termo Agarro y me hago así Porque Yo no sé Es como que Me digo Hoy mismo ¿Por qué pienso eso? O sea ¿Por qué estoy así? Me miro al espejo Y me digo Yo tan Tan inteligente Tan Tan capaz Tan todo Tan bonita Tan Sí La gente me dice Que yo soy un ser muy bonito Pero entonces Yo no sé Qué pasa conmigo ¿Será que no me lo creo? Yo sé que yo tengo Una autoestima muy baja En ciertas cosas La subimos Total Eso sí Todo lo que yo le diga malo Por favor Al 100 No, yo estoy pensando Bien cambiarla por otra Yo creo que sí Yo no creo Usted sabe cuántas veces Aurelio Yo he dicho Yo quisiera hacer como Tener como un chip En el teléfono Lo cambiamos Sí, nada Ahora la llevo a usted Al hueco Que en el hueco Hay un local Donde cambian Las que uno lleve El hueco Y encima alguna cosa Y pide una nueva Por favor Y le entrega a usted Como parte de pago Eh, bueno Mejor la transfusión De sangre Entonces Si no, alguna cosa La hacemos Pero va siendo Mejor cambiarla Por favor No, cambiándome No tanto Pero sí podemos Hacer una transfusión De sangre A ver si de repente Eso ayuda en algo ¿Quién sabe El equilibrio ¿Quién sabe? En el que me vas a cambiar hoy Bueno Eh, me siento a veces Vacía internamente Emocional Eh, a veces tengo momentos Donde me dan ganas Como desaparecerme Y que la tierra se abra Y me trague O morirme Muchas veces he pensado en eso Sí, pero de otra manera Eso de que la tierra se abra Y me trague Eso es muy tenaz Muy duro Ay, yo no sé De una forma distinta Menos dolorosa No le tengo miedo No le tengo miedo Pero que la tierra Haga así Y se la traiga a usted Es como Como un pensamiento Muy feo Y muy macabro Que yo he tenido Y es que Yo digo Que el día que yo me muera Prefiero morirme Que me disparen Ya Eso es un pensamiento Sí, pero ese es muy distinto A que la tierra se abre Y me trague A que la tierra Y la tierra Pero la tierra no se va a abrir Y no me va a tragar No, usted porque no ha visto Unos huecos que se abren En Europa a veces Para en esos terrenos Y se tragan casas Como el de Guatemala Me hizo acordar Como el de Guatemala Sí, señor Sí, total Bueno, a ver ¿Qué me pasa? Pero dígame Uno Uno en un hueco Caerse en un hueco Eso es uno Que va a sentir El vértigo Y cuando se murió No siente nada A menos de que Quede uno vivo Y enterrado Eso ya es otro cuento Listo No quiero algo así Ya no quiero algo así Cancelo lo que dije Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero dejar de ser Cerrada mentalmente Cerrada mentalmente Bloqueada, ¿no? Sí Quiero dejar de sufrir Del colon De las colitis Que me dan De los espasmos musculares De que si me como una arepa O me estriñe O me manda para el baño Por una hora Entonces colitis No me duran las parejas No, pues que le van a durar Con todo eso Que usted me ha contado Si usted misma la rechaza Si usted misma le dice Que no quiere ir al cine No me duran las parejas Empezando porque no llegaron Ni siquiera a ser parejas Es muy cierto No llegan a ser parejas No llegaron Ni siquiera Ni siquiera llegaron a ser Amigobios Pero si eso no existe Ah, pues yo lo acabo de inventar Amigos novios Amigobios Amigos Ahora existe Ahora existe El liberalismo Ahora existe Algo que no me gusta Y no comparto Me siento muy enchapada A la antigua En ciertas cosas Yo por lo menos Hoy en día Tríos Compartamos parejas O sea Eso que es Nada que ver Yo creo mucho en la familia En esas cosas Y Saben Yo lo único trío Del que he oído hablar Es del trío Los Panchos No, yo nunca hablaba Del trío Panchos Ni sé que me está hablando Ni sé Y usted tampoco a mí El trío Los Panchos Unos mexicanos Que cantaban Canciones muy bonitas Boleros románticos No señor No sé Pero Bueno Los boleros Y los tríos De Los guitarristas Esa es Eso es Sí señor Bueno Sigo aquí Eh Quisiera En estos momentos Tengo una crisis Emocional Porque como O sea Como le dije No sé Sobre llevar Ciertas cosas Creo que las Somatizo en mi cuerpo No sé Pero Mi hermano Está pasando Por una crisis Donde Escucha voces Está teniendo Como un problema De psicosis No sé Paranoia Siente que lo persiguen Entonces Ahorita me siento Afectada por eso Por eso Por eso Me duele el cuello Por eso Quiero llorar Por eso Me siento así ¿Sí? ¿Y tú eres hermano El menor O mayor? El menor Yo soy la hermana mayor Somos Él y yo Somos solo los dos ¿Sí? ¿Sí? Discúlpame Bueno Esto Y bueno Me tiene afectada Eso Eso me tiene muy afectada ¿No? Ahorita mismo Estoy igual Por eso Yo soy consciente Muy consciente Quiero mejorar En mí Porque Yo siento que uno Como ser humano Tiene que Trabajar primero En uno Y mejorar uno Para poder Ayudar Y ser un mejor ser Con el mundo ¿No? Y con nuestros seres amados Nuestros seres queridos Eso es lo que yo pienso Y tú ¿Qué haces María Camila? ¿A qué te dedicas? Yo A ver Le cuento Aurelio Yo llegué a Panamá Mi infancia La vivía allá Para resumirle un poco Mi vida ¿No? Mi infancia Yo soy colombiana Nací en Ibagué En Tolima Llegué aquí A los 13 años Vine con mi familia Con mi abuela Materna Y mi familia materna ¿No? Por el lado de mi mamá Estudié El colegio allá en Colombia La primaria Vine a estudiar aquí Secundaria Me gradué aquí ¿En qué? Estudié Ciencias El área de ciencias Y la universidad Estudié Estética En Colombia Pero Eso es algo También Que quiero mejorar Porque ya tengo 31 años Ya no soy una chiquilla Como antes Y necesito mejorar En muchas cosas ¿Cierto? Estudié estética Pero no terminé estética Todo lo que he aprendido De estética Ha sido por mi madre Por cursos Que he tomado Por internet Hoy en día Se puede aprender Por internet Yo soy una persona Que me gusta aprender Soy muy visual Y me gusta ser Y soy empírica Y me gusta Por la práctica Yo soy de prácticas Prácticas Me gusta aprender así Soy un ser así Soy un ser también Bueno Me iba muy mal En el colegio Mala para aprendizaje En otras cosas Y bueno Me vine para acá Mi madre me enseñó esto Y he ido avanzando Estudié cosmetología Aquí en Panamá Y actualmente Trabajo En masaje Soy masajista Esteticista Posoperatorios Reductores ¿Sí? Sí Y ciencias Estoy viendo A ver dónde encaja Ciencias Estudiaste ciencias Pero no lo aplicas No No lo apliqué Listo No lo apliqué Sí Empiezo cosas Y no las termino Empiezo Y no termino Me motivo Y me desanimo Me motivo Y me desanimo Sí Siento que tengo Muchas luchas internas Conmigo Con mis pensamientos Y bueno Me gusta el deporte Hacía crossfit Dejé el crossfit Me desmotivé Trato de hacer ejercicio Trato Es que tratar es lo mismo Que no hacer Pues Soy un poco recurrente ¿No? Hago Pero no soy recurrente Listo Como antes ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Se me han muerto Mis abuelos Murió Mi abuelo materno Pero un momentico Ya escribo Mi abuela Mi abuelo materno William 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 Listo ¿Quién más se ha muerto? Mi abuela Paterna ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? Mi abuela Isaura Eso Mi bisabuela Materna también ¿Cómo se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? Micaelina Micaela ¿Le decía Micaela o Maquelina? Micaelina No Le decían Ayayay Micaela Se cojo Micaela le decía Listo Micaela Listo Vamos a comenzar Entonces a ver ¿Qué pasa? Sí Sí señor Permítame un momento Deme un momento Madre Por ahí está mi madre Oiga ¿Y cómo hizo pasar Que su madre estaba allá? Yo sé eso Desde el principio Porque yo la siento Sí Yo la he visto pasar Ah bueno Imagina No ese no era mi mami Ese era mi hermano No No sé No Era mi hermano ¿Su hermano tiene el pelo largo? No A usted No sé Pensé que era él No Qué pena No sé Entonces espere Que yo haga una pausa en la película ¿Qué va a decir? Usted sabe que A veces En la lejanía No sé si es Pero yo escucho En mi cabeza A mi madre Hablando A mi abuela Hablando A veces escucho voces A veces escucho A mi mamá hablando A mi hermano hablando A mi abuela Son las tres únicas personas Que yo escucho En mi cabeza Cuando yo estoy Por ejemplo En la calle De repente Escucho Que están hablando Que ella está hablando O la escucho a ella No sé Qué dice Sí Escucho Que dicen Camila Las mujeres De mi familia Listo Eso sería todo Bueno Espere Bueno Cierra los ojos Que vamos a comenzar Y vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Sucomocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Quiero que me hables De un momento De tu vida Cualquiera Niña o grande Triste o con miedo La abuelita Esaura O el abuelo William Uno Dos Tres Si era de día O era de noche Con quien estabas Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Era niña o grande Cinco Tres Estoy en la finca, en Benadillo, con mi abuelo, mi tía, los hijos de los amigos de mi abuelo, todos estamos felices, estaban celebrando, compartiendo, habiazado, todo muy rico, chévere, yo jugando, corriendo con mis tíos, hijos de mi abuelo de mi edad, y otros niños, amigos de hijos de mi abuelo. Todo muy chévere, vacas, caballos, chévere, jugando, corriendo. Sientes alegría, disfrutes alegría por todo tu ser. Muchos pollitos, muchos pollitos, David. Estaba todo tan chévere, me sentía súper contenta, feliz. Y mientras estás allí contenta, feliz con los pollitos, la albahaca, los caballos, el abuelo, ve profunda otro momento. Uno, profundo. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Otro momento. Cinco. Todos están bebiendo, me cuidan mucho, mi tía, las mujeres que estaban ahí, todos pendientes de nosotros, los niños, mientras que jugábamos. Se está haciendo de noche. Muy de noche. Nunca me ha gustado la oscuridad. Me da miedo la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Ausencia de fotones. Que los rayos del sol ya no están llegando porque la montaña los tapa, los bloquea. O sea que lo que hay es ausencia de fotones. Pero de resto la montaña no ha cambiado, el parque no ha cambiado, los caballos no han cambiado, las vacas siguen las mismas, los pollitos siguen igual. Simplemente hay ausencia de fotones. Sí. Todos están ahí, pero no me gusta la oscuridad. Nunca. Nunca me ha gustado. Me da mucho miedo. Mi abuelo decía, si no te gusta la oscuridad, enciende una luz. Yo me proponía la luz, pero no tenía luz. Yo estaba ahí, ya estaba tan oscuro, ya todos estaban bien, bien tomados, muy tomados. Mi tía estaba pendiente, afuera compartiendo. Y ya todos estábamos a punto de dormir. Muchos se acostaron de nosotros, los niños. Si algo tienen las niñas, es imaginación. Mucha imaginación. Puedes imaginar que hay unas luciérnagas volando, unos cocuyos. Y usted sabe que las luciérnagas, los cocuyos, encienden la barriguita e iluminan. Brillan. Brillan. Entonces, activa la imaginación de las niñas y permite que llegue un grupo de luciérnagas y que iluminen allí donde la niña está. Sí. Mira qué montón de luciérnagas, de cocuyos. Estoy en el cuarto. Ya voy a dormir. Entonces, duerme plácida y profunda. Mientras las luciérnagas te acompañan. Duerme profunda. Muy profunda. Y mientras duermes plácida y profunda, ve profunda otro momento en tu vida. Uno. Dos. Otro momento en tu vida. Tres. Cuatro. Cinco. Es el año nuevo Está el año nuevo ¿Y estás contenta? Sí Estoy con mi abuelo, la familia Estamos en la finca de mi abuelo En Cali Aquí hay mucha comida Es horrible Me voy a engordar Todos nos vamos a engordar Qué barbaridad Ay, qué rico Un chocolate Un tamal Qué delicia Mientras comes allí Yo quiero hablar un momento con el abuelo ¿Es el abuelo William? Mi abuelo Sí Pues lo quiero saludar Abuelo William, te saludo Y te hago dos preguntas que acostumbro Tu nieta María Camila es bonita o fea? Ella es hermosa Ella es hermosa Entonces dígaselo A su nieta le va a gustar Ella es muy hermosa Sí, yo se lo he dicho Ella sabe que ella es una niña muy hermosa, inteligente, muy guapa, muy capaz, mírala Entonces abuelo, necesitamos subirle la autoestima a su nieta linda, capaz, inteligente Mi muchachita Súbale a su machichita Abuelo, la autoestima bien alto Ella es mi princesa, muchachita Usted es muy inteligente Usted tiene el Balcázar bien en la sangre, carajo Ella sabe que ella es hermosa Ella es una princesa, una muñeca Es mi nieta número uno La mayor Pues abuelo, necesitamos hoy hacer unos cambios en su nieta número uno Yo voy a leer lo que escribí con ella Y usted le va cambiando cada cosa Porque ella me dijo Aurelio, quiero cambiar todo Y todo lo quiero poner al 100 No quiero nada al 98 Hágale, sí, 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 claro Abuelo Lo mejor para mi familia, para mi nieta Eso, yo estoy de acuerdo con usted abuelo Lo mejor para su nieta Su nieta tenía depresión desde niña Pues necesitamos quitársela desde niña a la depresión que tenía ¿Y por qué? Ay, yo no sé abuelo ¿Depresión de qué? No ¿Cómo va a ser? Ah abuelo, la época moderna Usted sabe que se inventaron los términos Cuando usted y yo ya éramos niños abuelo Era estar triste No, ya estoy, dice que con la depresión Trabaje, trabaje Qué tristeza Uno no puede andar así Como así A mi niña Ella no Ella es una balcázar Los balcázar somos fuertes Entonces necesitamos que esa balcázar quede una bacana Cero estrés Cero tristeza Cero depresión abuelo Sí Entonces retirele todo eso Con una escoba Barra toda esa basura emocional de su nieta Uy, pero Dios mío Y niña, ¿cómo está? ¿Por qué está así? Ah abuelo, porque había pasado mucho tiempo Y no había abarrido emocionalmente Le hacía falta mantenimiento Sí, yo me morí Yo me fui Se murió su cuerpo Y ella quedó muy bien Ella me llevé tantas cosas De ella y de la familia Pues abuelo Necesitamos ponerle a su nieta otra vez Todo lo mejor de lo mejor Y todo al cien Me llevé muchas cosas de mis hijos Pues Niña, ¿por qué está así? Está no Estaba abuelo Porque hoy va a terminar No hay que usted la retirar todo eso Pero es que no termino Ay, que afán tenemos abuelo Usted está en la luz Yo estoy aquí tomando café No tengo afán Lo importante es que su nieta quede hoy nueva Voy con todos Espérese Porque Voy con todos Hágale pues con todo abuelo Usted queda así Como dicen los mexicanos Échele ganas Cámbiele el chip Abuelo, yo no sé si usted supo lo que era un chip Porque a usted no le tocó esa época Pero cámbieselo Póngale uno nuevo Mi niña Su niña bonita Hay una canción Abuelo que llama así Mi niña bonita A usted tampoco le tocó esa canción Eso es de los jóvenes Tanta envidia Tanto daño Dios Pues eso es lo que usted va a arreglar hoy abuelo Arreglaba el establo Arreglaba el carro Arreglaba otras cosas No va a arreglar a su nieta linda Qué bulto de basura Saqué cinco bultos Mejor dicho abuelo Usted le va a tocar o llevar del bulto Imagínese No, no, es que ya me lo estoy imaginando Eso le sirve para abono en la finca Cómo va a ser posible Que esta mujer tan joven Una niña Esté tan cargada de tantas bailas Este no Abuelo, estaba Ya no Sí Sí, porque ya no Ya no está No saque todos esos bultos Diga a las mulas que se lleven eso Las mulas que se lleven eso Y en ese espacio que acaba de quedar libre abuelo Póngale a su nieta cosas bonitas Alegría Confianza Autoestima Positivismo Amor a sí misma Alegría, confianza Confianza, abuelo La confianza es muy buena Confianza Mucha confianza Positivismo Alegría Amor Carácter Fuerza Su nieta está quedando como nueva Claro Ella está nueva Eso es lo que necesitamos abuelo Ella está muy nueva Más nueva Más nueva que todos Ajá La amo mucho Y abuelo Que a partir de hoy Ella se sienta cómoda En cualquier lugar Mi niña se tiene que sentir cómoda En todos los lugares Se tiene Me gustó esa palabra que usted dijo abuelo Se tiene que sentir cómoda Un ser espiritual Un ser espiritual Un ser de luz Un ser muy bello Con carácter Mucho carácter Muy bello Listo Que a partir de hoy Se sienta la María Camila Más cómoda En todo lugar Ella se siente María Camila María Camila Montalvo Alcázar Eso Abuelo me gusta Así como usted lo refuerza A sentir Desde ya Desde ahora En estos momentos Ya Eso abuelo Ya No más El cambio es ya El cambio es ahora No más Ya ¿Qué pasó hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó abuelo? Que se descuidó Y se dejó llenar de pensamientos Pues llenar tampoco Pero se dejó que influir de pensamientos Y de energías que habían por ahí rondando Entonces abuelo Oliver Le trae esas energías a su nieta Yo me llevo Todas Todas esas cosas hija Porque tú eres libre Tú tienes que ser libre De todo Eres libre Ya estás libre Eso Ya Así que adelante Adelante Porque tú Eres un ser Espectacular Maravilloso Increíble Eres una mujer Capaz De muchas cosas Y bien Y bien sociable Con todas las personas De su abuelo Que a partir de hoy Es la Montalvo Alcázar Más sociable De todas las Marias Camilas Mi niña La sociedad No importa Pero hay que hacer amistades Si no ¿Cómo vas a conseguir? Trabajar Seguir adelante No te importe la gente Tú Tú tienes que seguir Disfruta 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 Tienes que disfrutar Yo me iba de viaje Por todo Colombia Conozco todo Colombia Imagínese Tú también Tienes que conocer El mundo La gente Pero tienes que ser Muy selectiva Siempre Tú eres muy inteligente Analítica Analítica Y tú Tú sales Sal Porque debes salir Debes continuar ¿Miedo a qué? No, no más miedo Que a partir de hoy Ya la más valiente De todas las Camilas Valiente Muy valiente Mi hija Mi niña Mi pecosa Mi niña Hermosa Yo tengo varios nietos Pero esta era la Primera nieta Que tuve Concentí Malcriada Pero No por mí Por su abuela Y su familia Que va Materna ¿No? Sus madres Las mujeres De la casa Pero ella Mira Ella Es grande Y va a seguir Siendo muy grande Porque yo estoy contigo Y siempre lo he estado Ella lo sabe Y ya me ha llamado Tantas veces Desde que me fui Entonces abuelo Que ya no te llame más Que te deje tranquilo Que te deje descansar Ya lidiaste con vacas Caballos Pollitos Y quien sabe Que más cosas En la finca Lo que pasa es que Todavía tengo mucho trabajo Por hacer Si porque no te estoy llamando Que no te estoy llamando Porque te distrae No No me distrae Yo tengo que estar Con mi familia Bueno Yo tengo que Yo estoy No solamente estoy con ella Yo estoy con mis Otros hijos Ah bueno Entonces lo importante Es que hoy su nieta Quede espectacularmente nueva Ella Está limpia Listo Sigo leyendo abuelo Me 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 Es que no me encuentro Claro Sabes por qué Por andar jugando Siempre Ella Juega mucho Ajá Mentalmente Claro Imagínate Se enreda Quien sabe Que No se va a enredar Si se la pasa Pensando Puras locuras Claro abuelo Quien sabe Que el laberinto Se perdió Y ahora se busca Y no se encuentra No me hallo Don abuelo Retírele eso Como no se va a hallar Mi niña Con tu familia El mundo es difícil Pero es que mira Que enredo En la cabeza Que tiene Que tenía Porque usted lo retiraba hoy Si Yo se lo voy a quitar Nomás Que barbaridad Eso está peor Que un enredo Que un enredo De anzuelos Más enredado Que un bulto De anzuelos Un anzuelo Exacto Eso No 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 Que pasa Que pasa Nomás Te me sacas Ya Eso Listo abuelo Así me gusta Claro Es que hay que ser fuerte Que Que Le pasa Mejor dicho Venga Venga Le voy a lavar La cabina Eso abuelo Sáquale todos esos Piojos Mentales No puede ser Por Dios Que está pasando Mire eso No 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 Hágale pues Camine Camine Listo Punto siguiente Me costaba lidiar Con los problemas Claro Como no Con tanto enredo A quien no le cuesta A cualquiera No puede ni con uno mismo Claro Tiene un enredo Pero yo no sé De dónde Desde niña ¿Por qué tienes ese enredo Desde niña María Camila? ¿Qué te pasa? No Así no se puede Hija Mamita No Mira eso ¿Por qué tienes Tantas cochinadas? Eso abuelo Fuera con A cochinadas Y te quité Te quité No más María Camila No más Basta Basta Esto no es No te lo permito yo Perdona Te perdonas Y ya No más Tú no necesitas A nadie Te necesitas A ti Tú estás Contigo ¿Qué más? No necesitas Ni a tu mamá Ni a tu hermano Ni a nadie Ni que hombres Los hombres no sirven Los hombres no servimos La que se hace cargo de todo Siempre es la mujer No más No puedes confiar más Ya Te lo ordeno Porque no Te lo voy a permitir más ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no Camine Camine Esta muchachita ¿Qué le ha pasado? Ah Desconozco A mi familia Y a mi nieta Con esta situación Afortunadamente Usted ya está poniendo orden En casa Por eso no me he ido Porque todavía Sigo lidiando Con muchas cosas Muchas cosas Que no debía irme Por eso yo no me quería morir Pero qué tristeza Dios Ya no quiero hablar de eso Eso Lo importante es que Su nieta queda nueva Exacto Listo Yo vengo a hacer El trabajo Su nieta Mi trabajo En familia Su nieta quiere subir Las defensas Yo tenía Un amigo árbitro O no recuerdo Si era dueño De un equipo de fútbol Y él me decía Aurelio Voy a subir las defensas Las voy a poner En el Ya ni me acuerdo Como llamaba eso En el otro campo Para que vayan A meter gol Al centro campo Campo central Ya ni me acuerdo abuelo Porque yo el fútbol No entiendo Pero él sí me decía Que iba a subir las defensas A donde estaban Los delanteros Y donde estaba El campo medio Entonces abuelo Suba las defensas A su nieta Claro Un campo De juego Eso no Un campo de juego Ponga esas defensas Bien adelante Listas para meter gol María Camila María Camila Tiene un Un problema De salud ¿Y se lo puedes corregir Abuelo? Voy a ver eso Porque Está muy baja De glóbulos Subáselos Aplíquen el bálsamo Mágico Globular Globular Mejore lo que pueda mejorar Retire lo que haya que retirar Tiene mucha lenia Pues aumenta Dale Aplíquenle más hierro abuelo Embalsámela bien Que quede más embalsamada Que nieta de faraón egipcio Póngala a funcionar Esa médula ósea Que produzca Sangre Globular 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 O lo que tenga que producir Sí Que ese esqueleto De su nieta Quede como el futuro Mejor esqueleto Del cementerio ¿Cómo va a ser? Como nuevo Como el esqueleto De la Catrina En México Que sus huesos Queden como nuevos Abuelo Sí Estoy En el Muy bien Listo Ya Subida Las defensas Uff Sí, sí, sí Ya Muy bien Ya subimos Las defensas Bueno Bueno, ahora vamos A lo de Llorona Yo le decía A tu nieta Que eso es normal Pero ella quiere Rebajar un poquito ¿Qué hacemos ahí abuelo? Toda la vida Toda la vida Ha sido así Chilla Por todo Pero es que Es porque le digo La niña no tiene la culpa La niña Que culpa Si la malcriaron No la dejaban Ni mojarse Ni nada No Que va Que no coma esto Que que le hace daño Que cuidado Que no sé qué Que póngale esto Que el moñito Que el zapato Que el abrigo Que por qué hace frío Que el agüita Ay, no, no, no Estas mujeres No Yo no sé De verdad Entonces Son mis hijos Y mi mujer Mi ex mujer Pero es una protección Por eso está así Por eso es que está Por pagar la defensa Está jodida Estaba Ya no está Porque ya Ahí va Eso Ella se va a mejorar O sea, pues se está poniendo mejor Pero es que Dígame Eso qué es Eso es Uno no puede Por eso yo dejé A esa gente Yo las dejé Porque yo no podía Con esa terquedad Dios mío No, no, no Ella Ella está mejor Mírenla Ah, bueno Entonces vamos al punto siguiente Quiero amarme más Entonces abuelo No sé si con abrazos O con qué Vas a hacer que tu nieta Se ame más A partir de hoy Un talequereme Por todo ese cuerpo Hemos dicho Que ella quede enamorada De sí misma Abuelo Que se da el espejo Y diga Cómo estás de bonita Que se enamore De ella Exacto Sí, porque yo no entiendo Por favor Y yo soy un tipazo Pero más que yo No abuelo A mí Una vez que estuve en Italia Me confundieron Con Rolfo Valentino Uy Mejor dicho Y a mí Que mi voz Es como la de Gardel Cuando canto Abuelo Abuelo Mientras tomo café A ver un tanguito No, ahorita no No, no abuelo Entonces, entonces Mientras yo tomo café No, no, no Yo Estoy Quiero ayudar a mi hija Mi niña Ay, qué problema Ahí que La va ayudando Mientras canta No, no, no Yo no voy a cantar ahorita Bueno, hágale Pues deje a su niña Como nueva Yo voy a A lo que vine Yo tengo mucho que hacer Listo Vine a esto Tu nieta querida Tenía dolor En los hombros Y en el cuello Retírale todo eso Embalsámala bien Que quede más embalsamada Que un faraón Aplícale ese bálsamo En el Externocleidomastoideo Tiene La cervical Tiene Acá Tiene Una Como Mordido Como Una presión Es que Yo no sé Anda Con el cuello Torcido Pues interésáselo Que anda así Que ese esqueleto Quede bonito Que esos huesos Queden como nuevos Y se le pasa De un lado al otro Corrígele todo eso Y retírale de una vez El dolor en los brazos Ese dolor caminante Ese dolor pasante Que se pasa de un lado Para el otro Quítaselo de una vez 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 ¡Vamos! ¡Está bajando! ¡Está abajo! ¡Listo! ¡Está abajo! ¡Bueno! ¡María Camila! ¡María Camila! ¡Póngame cuidado! ¡Se tiene que estirar! ¡Que la jales! ¡Las vértebras! ¡Mira! ¡Estira! ¡Estira! ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No se fue! ¡Ya! ¡Tu nieta! ¡Tu nieta tenía alergias! ¡Se las retiras también! ¡Alergias que se van! ¡Bellas alergias viajeras! ¡Alergias que se fueron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú retiras! ¡Encuentra que la estaba causando! ¡Le corriges lo que hayas que corrigir y le retiras la sensación de alergias! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Un beso! ¡Ah! Listo. Muy bien. Punto siguiente. A veces, ocasionalmente, en raros momentos, sentí opresión en el pecho. Motivado por la ansiedad. Entonces, abuelo, necesitamos encontrar cuál era el motivo de la ansiedad. Y se la retiras. Y de una vez la retiras esa sensación que es consecuencia de la ansiedad. La opresión en el pecho. ¿Ella misma? ¿Cómo así? No. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Dios mío. Todo viene por eso. No, María Camila. Qué barbaridad. Qué terca. Por Dios. Venga para acá. Es como una regañadera. Siempre. Listo. ¿Ya le quitaste eso? Sí, sí. Estoy terminando. Bueno. Es que es muy terca. Qué barbaridad. Muchachita. Muy bien. Bien. Bueno. Ya. Muy bien. A veces me sentía como vacía. Sí. 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 Pues ahora que siempre se sienta súper llena. Todo lo contrario. Sí, claro. Bueno. No me duro. Ella. Ella se va a sentir llena. Está llena. Muy bien. Se está sintiendo llena. Todo es por la familia. No le digo. Todo es por la familia. ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué? Entonces. Está sufriendo y todo esto es por la familia. Por cosas de la familia. No. 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 No más. Se comporta y se compone. Esto no es así. Puntos. Pura regañadera. Pero lo importante es que su nieta quede hoy nueva. Sí. Punto siguiente. No me duraban los amigos que conseguía con miras a una relación más duradera y más fuerte para formar familia. Pues claro, si es que... Muy complicada. Eso pensé yo, abuelo. Muy complicada. Pero es que no es culpa de ella. Entonces, ¿de quién, abuelo? No es culpa de ella. ¿De lo que la mimaron cuando era niña? Sí, claro. Entonces, necesitamos... Dígame que no la dejan salir, que no no sé qué, que no haga esto, que no haga lo otro, que cuidado, que... Dígame, cualquiera se enferma. Cualquiera, abuelo. Si no te dejan ser, no te dejan pensar, no te dejan nada. Cualquiera se enferma. Yo no sé cómo ha crecido tanto y ha llegado hasta donde está. ¿Por qué es muy inteligente? Es que ella es fuerte, pero es que yo no sé, ¿verdad? Qué locura. No, 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 no. ¿Qué tal? Entonces, abuelo, organízala para que a partir de hoy vaya poco a poco formando una relación de pareja duradera, estable, sólida, firme. Sí, claro que sí. Listo. Ella tiene que tener su hijo. Ella tiene que tener su hijo. Y su familia. María Camila. María Camila. Bueno. Empezaba cosas y no las terminaba. Me motivaba y luego me desanimaba. ¿De eso quedó corregido? Sí, por sus conflictos. Mucho conflicto en ella. Entonces le quitamos los flictos para que a partir de hoy no vuelva a decir que tiene conflictos. Sí, claro, los conflictos. Eso se le va, se erradica. Todo, fuera todos esos flictos. Todo, todo, todo erradicado. Así, sí, ya. No permito más. No permito. Bueno, abuelo, parece que ya terminamos con tu nieta. ¿Puedes hacer algo por tu nieto? Ayudar a ese hermano espiritual que parece que está ahí con él. Un espíritu o dos, no sé. Los puedes ayudar a trascender a la luz. ¿Qué es esto? ¿Por qué está así? Abuelo, ¿por qué lo permitió? Al fin y al cabo somos espíritus. Mira a ver si tú convences a esos hermanitos espirituales que están con tu nieto para que trasciendan, que se vayan a la luz. Te duermes. Y te vas. Porque no te quiero con mi familia. Te vas. No tienes permiso de estar aquí. Abuelo, con amor. Son espíritus. No, 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 no. Ningún amor. Uno tiene que hablar claro y firme. Esto no puede ser. ¿Qué pasa? Bueno, y entonces. ¿Por alguna razón estaban con tu nieto? Pero ayúdalos con amor a trascender. Se tiene que alejar de muchas personas. Ellos se van. Ya están yéndose. Me tocó que darles algo. No se quieren ir. Por favor. Que a tu nieto les ha dado cabida. No voy a pelear con nadie. Eso, abuelo. Eso sí me gustó. Cero peleas. Yo estoy aquí por mi familia. Y yo no voy a pelear con nadie. No, me niego a pelear. No voy a luchar. Bueno. Yo no voy a luchar. No voy a luchar. Ya dije. No, no y no. Se fueron. No pueden estar aquí. Se van ya. Ya. Yo dije. Y así se va a hacer. Se van. No pueden. No. No se los permito. Y no voy a luchar con ustedes. No voy a pelear. Pero por favor. Váyanse. Se van. Se van. Ustedes no son Balcázar. No son Montalvo. No son nada. No pertenecen acá. Miren. Ja, ja. Los están llamando. Váyanse. Chao. Chao. Fuera. Adiós. Bien. Por Dios. Pero de nuevo regresa, ¿no? Aquí no puedes hacer nada. Te vas. Este no es tu lugar. Este es mi lugar porque yo soy de la familia. Tú no eres de la familia. Ah. Que se tiene que separar. Ja. Pues claro que se va a separar. Yo me voy a encargar de que se separe. Claro. Pues como está. Mire, está igual que Camila. Enredado. Me he enredado también. No puede ser. ¿Por qué mis niños están así? No. No. No lo permito. No lo permito. Se van. Miren. Ya vienen por ustedes. Menos mal. Ya vienen. Porque yo no voy a pelear. Ya dije. Se fueron. Chao. Chao. No más. No quiero. Volver a saber de ustedes más. Este es mi lugar. Y aquí me voy a quedar. Buen rato. Y no te vas a meter. Ninguno de ustedes dos te van a meter con nadie. Y esta mujer. No. Quieren pelear conmigo. Porque no se quieren ir. Y esta aparece la mujer. ¿Quién es esta mujer? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Ahora abuelo coloca mucha luz en María Camila, en tu nieto, José Daniel, en toda la casa. Llénala de luz. Para Camila, ayúdale al abuelo a llenar de luz la casa y todos los que allí viven. Sí. 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 Bueno, abuelo, parece que ya terminamos. Sí. ¿Consideras que tu nieta hermosa, linda, inteligente, de autoestima tan alta, está lista para regresar y comenzar desde ya la segunda fase de su vida? Sí. Ella está lista. Entonces la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien motivada, con una autoestima súper alta. Claro. Entonces abuelo, proceda a despertar a tu nieta linda e inteligente. Sí. 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 Espere, no. Hay algo que voy a decir. Yo no me he ido porque mis otros nietos también están mal. ¿Sabes? Sí. ¿Y los puedes ayudar? Es muy duro, es muy complejo el tema con ellos, porque es que tengo una guerra muy seria con uno de mis hijos. Acuerdo y que usted dijo, no voy a pelear. No, 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 me refiero, no, no, no voy a pelear. Mi hijo quiere pelear conmigo. Yo ya dije que yo no iba a pelear. Eso, lo escuché. Pero es que yo no entiendo por qué mi familia está así. Porque son seres humanos abuelos y están aprendiendo materias. Está ocurriendo. Yo soy fuerte. Su familia, sus padres también son fuertes y los débiles son los hijos. ¿Por qué? El karma que está ocurriendo. A lo mejor lo que usted dijo hace rato. Voy a hablar muy seriamente, voy a hablar muy seriamente porque esto no puede seguir así. Eso está afectando a mi familia. En general, no solamente es María Camila. No solamente es María Camila. ¿Esta señora quién es? ¿Y sigue aquí? ¿Esa que tú dices señora es un espíritu que está ahí? ¿Qué? Ah, pues dale cabida, que se exprese, que se manifieste. María Camila. ¿Qué me? Permite que este espíritu, parece que es de una señora, se exprese, se manifieste, para poder entender lo que está pasando en tu casa. Hermano, ya te puedes expresar. Hola. Hola. Estoy aquí. Vine a ver qué pasaba. Soy una familiar de Camila. de la niña. Soy su abuela. ¿Eres Isaura? Sí. Ah, pues te saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te parece tu nieta? Hermosa. Ella es una muñeca. Dígase. Una princesa. Pues dígaselo. María Camila. Tú eres una princesa, una muñeca. Y niña bella, hermosa. Está consentida. Ah, ahí es donde viene el problema. Que ustedes consintieron demasiado a sus nietos. Ya el abuelo me estaba hablando de eso hace rato. No, yo no. Yo no soy... Yo no tuve... Entonces era Micaela. ¿Quién era la que consentía a la niña? No, me imagino que la mamá de su mamá. Ah, entonces era por ahí la cosa. Sí, no, yo soy... Yo soy la mamá de Jorge. De Lalito. Ah, bueno. Más malo es Jorge. Yo vine a ver qué pasó con la niña. No, la niña está como nueva ya hoy, abuela. Sí, yo sé. Pero este señor... ¿Quién es? Yo vine y este señor está con la niña. Ah, pues ese señor es el abuelo William. Si no le ha presentado. Abuelo, no, yo no lo conocí. Ah, pues ahí se lo presento. Mucho gusto. Sí, gracias. Un café. Y bueno, yo vine aquí a ver a la niña, porque la niña ha tenido como cosas raras. Ha estado como rara, pero ya la veo muy blanca. Mire. Uh, qué bien. Abuela, aprovechamos que llegaste. Examina toda la casa. Examina también a tu nieto, José Daniel. Examina a Patricia. A todos. A ver si ya están libres de cualquier acción, de cualquier efecto de algún hermano espiritual que estaba perturbando. ¿Hay algo en él, en el muchacho? Sí. Sí. Pero es que no solo es de una entidad que ya no hay nada. Ajá. Ya no hay nadie como nosotros. No, ya el abuelo. Estamos, estamos el caballero y yo acá. Y ya. Ah, bueno. Pero, pero sí, hay mucha manipulación. Y mucho enredo en el. Pero no hay más nada. Abuela, ¿y puedes ayudarlo? No hay más nada. Mientras tomo café, ¿lo ayudas? Sí, trato. Entonces, armonízale todo lo que le puedas armonizar. William. William. José, dale al carter. ¿Bus comme ça? Esos son efectos Secuelas viejas Abuela, ¿sabes si tu nieto consumió drogas? Por eso Ah, ya Secuelas viejas Entonces secuelas de consumo de drogas Aquí oraciones María Camila también lo tuvo También lo tuvo, lo ha tenido, claro Pero ella no es así Ahora está él Así Listo Es algo de él Pero sí, habían dos hijos de madres raras ahí Yo llegué, por eso yo llegué y yo vi Y yo dije, ¿quién se está acercando? Y vi a este señor William Pero ya sé que es familia No, está orgulloso de su nieta Tan orgulloso como usted No ¿Cómo no vamos a estar orgullosos? Bueno, entonces ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a María Camila bien feliz, bien llena de happiness por todo el body? Bueno, abuelo William Escogido por unanimidad Procede a despertar a tu nieta como la más feliz, la más contenta, la más alegre, la más optimista No, la más más Mejor dicho, la cien De todas las nietas Hágale pues abuelo Despiértele todo en cien Todo mi amor hacia mi nieta Hacia mi muñeca hermosa, mi princesa Y mi nieta nié tamajor Tamajor Gracias Dich 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 Adiós Terminamos. 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 Tchau. Halt. Halt. Tchau. 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 Siento un hormigueo Tan profundo en el cuerpo Wow Wow ¿Y lloré? Buenas Hola ¿Cómo estás? Jenny, ¿tú? Bien, un poquito así como mareada ¿Cuánto tiempo crees que llevas en esa cama? Más o menos No sé ¿Calcula? ¿Desde que hablamos? No mire el reloj, dígame cuánto tiempo cree que lleva ahí Yo siento que llevo 15 minutos Más o menos 20 minutos, sí Buena para calcular el tiempo Quince, muy poquito ¿20 minutos? Más o menos Es que quince, muy poquito ¿Y cómo te sientes? Siento como si hubiera tenido una fiesta Un sueñito así Súper bien Me siento súper relajada ¿Sabes? Sí Como en un estado así de... Cuando te levantas de haber dormido Como así Como con locha Entonces te sientes como nueva, con locha Sí, como con locha Pero bien Me siento bien ¿Y qué le quieren mandar decir a tus fans? A tus admiradores ¿A mis admiradores? Pues que les digo que... Que siempre hay que buscar la manera de estar mejor uno En cualquier aspecto Mental, emocional, física Pero sobre todo mental Eso Es muy importante Estar conectado con uno mismo ¿Sí? Y bueno Esta vida es muy pasajera ¿No? Así es Así que... Las cosas vienen y van Así que hay Yo no sé Pero... Hay que seguir Estoy de acuerdo contigo Hay que seguir Hay que echar para adelante Hay que ir a echar para adelante Con toda Como dice... Como dice aquí Un presidente Que se llama Martinelli Y dice Los locos somos... Hay que ir con toda Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las campeonas ¿Permites compartir esta experiencia Con otras campeonas? Claro Bueno Siempre 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 Entonces me despido Espero algún día poder Conocerlo a usted de frente En persona No de frente En persona Y poder darle un fuerte abrazo Señor Aurelio Listo Digo Aurelio Adiós Bendiciones Dios lo bendiga Fue un placer Un gusto Chao Gracias por ver el cual Un gusto Gracias por ver el cual ¿Vale? Sigue Gracias.